Hola muchachos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el canal Mi nombre es Franco, con ustedes acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar mi Instagram oficial para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí de manera más directa Me puedas comentar tus dudas y yo siempre te puedo responder de una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda Este ya comienza a acercarse a números exorbitantes A números bastante grandes que considero que ciertos autos pueden llegar a recorrer dentro de su vida útil Dentro de las aventuras con las personas ya sean nuevos, ya sean usados Ya sean de cualquier tipo, estos modelos pueden recorrer 500.000 kilómetros por lo menos con sus propietarios Por supuesto, siempre y cuando le hagas su mantenimiento preventivo correspondiente Como siempre te digo que es lo básico, el pináculo, la piedra angular de que un auto dure muchísimo Es hacerle su mantenimiento Y esto te va a liberar de problemas bastante grandes De problemas que tal vez el auto no hubiera tenido si hubiera tenido su mantenimiento preventivo Sus chequeos y sus revisiones Porque no necesariamente el auto por sí solo va a funcionar perfectamente por medio millón de kilómetros O un millón de kilómetros o inclusive 50.000 kilómetros Tienes que caminar junto a él Tienes que hacerle sus cosas, prestarle atención y darle cariño Pero aún así, estos autos han demostrado muchas veces que pueden durar 500.000 kilómetros fácilmente Y si por supuesto, tú tienes otro auto, otro modelo que puede durar tantos kilómetros o más Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios y lo vamos a revisar, lo vamos a ver y lo vamos a aprender Pero aún así, esto es lo que yo he encontrado, esto es lo que te presento el día de hoy Autos que pueden durar 500.000 kilómetros o más Número 5 Mitsubishi Montero Clásica Esta camioneta fue un boom en su época Había cuatro puertas, había dos puertas, había muchísimas presentaciones, muchísimas variaciones Pero lo más importante era que su motor, su transmisión, suspensión, sistema eléctrico, dirección y muchas otras cosas más Eran lo mismo Al día de hoy existen muchísimas personas que tienen este auto y lo disfrutan muchísimo para las aventuras 4x4 porque sí, es una 4x4 pura sangre Pero no solo eso, enfocándonos en el tema principal de este video Estas son de las camionetas de verdad que pueden ser clásicas, antiguas por muy poco dinero Y pueden durarte, siempre y cuando las mantengas bien 500.000 kilómetros, 600.000 kilómetros sin problemas Por supuesto hay que prestarles mucha atención La Mitsubishi Montero antigua, la pequeña, la grande, la que tú quieras Era una camioneta que todo el mundo quería Era muy bien comercializada y es por esto que tenemos un gran mercado de autos de segunda mano de este modelo Es muy amplio y existen de todo tipo Acá también va a entrar tu pericia para poder revisar qué tan bueno o malo está o está el auto que te vas a comprar La Mitsubishi que te vas a comprar Pero si lo haces bien, si te consigues un buen ejemplar que ha sido bien atendido y bien mantenido Puede andar 500.000 kilómetros, 600.000 sin problemas Y es por esto que me pidieron esta pequeña camioneta o gran camioneta Como la quieras ver, se lleva fácilmente la quinta posición de este conteo Número 4, la RAV4 clásica, la de generaciones anteriores Inclusive no tan antigua, ya comienza a desempeñarse muy bien dentro de los 300.000, 400.000, 500.000 kilómetros Mucho espacio interior Tal vez no sean los modelos más bonitos que podremos encontrar allá afuera Especialmente en sus generaciones más antiguas Pero si tú quieres una camioneta que también tenga tracción all-wheel drive muchas veces O simplemente tenga tracción delantera Dependiendo de tus necesidades, la vas a encontrar Puede durarte cientos de miles de kilómetros con su clásico motor VVTi Que es una tecnología que ya acompaña a Toyota hace muchísimo tiempo Ya todos sabemos cómo es, ya todos conocemos a Toyota, sabemos que es el líder en muchísimas cosas Y sobre todo el líder en el tema de que los autos les duren muchísimo tiempo He visto RAV4 con 500.000 kilómetros y se sienten sólidas, se sienten bien Un chasis, un armazón bastante bien hecho Hecho para durar, para que puedas resistir los embates de maltratos cotidianos, del destino, del clima y de lo que tú quieras Y es por eso que si en mi opinión quieres una RAV4 y tiene 200.000 kilómetros No te asustes todavía, tiene para rato Siempre y cuando la hayan mantenido bien Número 3, Nissan Frontier Ya sea las modernitas o las antiguas, las clásicas La que tú quieras, te va a durar muchísimo tiempo Nissan he sido muy criticada hace un buen tiempo por su transmisión severa Pero si te consigues una Frontier o una NP300 Que son el mismo nombre en transmisión manual Y te gusta manejar manual Tienes tu pasión de la transmisión manual Realmente vas a ser feliz No solamente porque esta camioneta puede darte muy útil, muy versátil Y puedes viajar con ella a donde quieras Sino que además también dentro de todos sus componentes Vas a tener muchísimo, pero muchísimo jugo que extraer Así te compras una NP300 de 100.000, 200.000 o 300.000 kilómetros Estas camionetas, aunque no parezcas, son muy muy sencillas Especialmente en el sistema mecánico Y esto es lo que más se valora La NP300 o Frontier es una camioneta que aquí tiene con nosotros un buen tiempo Una pick-up donde puedes cargar muchísimas cosas Maltratarla, trabajar con ella, utilizarla muchísimos kilómetros todos los días Y lo más probable es que lo único que te pide es un cambio de aceite Y es un mantenimiento preventivo correspondiente cada cierto tiempo La Frontier es ampliamente utilizada por una gran cantidad de personas Que necesitan trabajar con un auto, que realmente necesitan un vehículo de fuerza y versátil Es por esto que si tú eres una persona particular que te gustan las pick-ups En mi opinión también puedes comprarla Puedes analizarla y puedes pensar en comprarla En mi opinión un auto que fácilmente puede andar 500.000 kilómetros o muchísimo más Número 2, Jeep Grand Cherokee Pero la clásica de los 80, de los 90 Esas no te van a dar ningún problema Si bien tal vez la palabra Jeep, la marca Jeep Puede ser un poquito compleja, puede ser un poquito asustante para muchas personas Puede darle un poquito de miedo por el tema de que es americana Estamos en América Latina Aún así puedes conseguir muchísimos repuestos muy fácilmente Este es un auto antiguo muy muy sencillo Y puedes adaptarle otras piezas al mismo motor, al mismo chasis o a lo que quieras El sistema eléctrico de este auto es casi inexistente en sus primeras generaciones Y después de esto es que es tan sencillo Su motor también tiene los productos y las características más básicas que puedes encontrar afuera Repuestos, si hay, tal vez te encuentres un poquito dificultoso buscarlos en tu país Pero si los vas a encontrar, puedes buscar en internet Todos estamos interconectados hoy en día Y por supuesto si quieres viajar con estilo en una camioneta de verdad clásica Que realmente inspire ciertas cosas, ciertos sentimientos La Jeep Grand Cherokee clásica en mi opinión Es fácilmente una muy buena opción También puede durar 500.000 kilómetros sin problemas Por supuesto hay cualquier partecita que se vaya degradando Y puede andar sin mayores problemas Me sorprendería la cantidad de Jeep Grand Cherokee clásicas Que he visto por acá y andando sin ningún inconveniente Número uno y la mejor y la más interesante para mí Es la Toyota Hilux Esta camioneta en mi opinión es indestructible Es incomparable con cualquier otra Inclusive hace muchos años en el programa Top Gear No lo voy a poner aquí por el tema de copyright Te invito a buscarlo Trataron de destruir una Toyota Hilux muy clásica Antigua Y simplemente no pudieron Trataron con todo Inclusive su motor también tenía como 500.000 o 600.000 kilómetros de recorrido Y estaba sin problemas Arrancaba y andaba feliz La Toyota Hilux Ya sea la clásica o la nueva Puede durar 500.000, 600.000 Un millón de kilómetros Si es que tú quieres Lo más importante es que es una camioneta versátil Útil, económica en el gasto de combustible No es la más fuerte Ni la más estrepitosa Ni la más llamativa de todo el mercado Pero sí te va a durar muy buen tiempo Siempre y cuando por supuesto Le hagas un mantenimiento preventivo correspondiente 500.000, 600.000 kilómetros No es nada para esta camioneta Sin duda alguna es un gran ejemplo En el que una pica útil, versátil Y sobre todo también duradera y resistente Debe ser Junto con todas las demás camionetas de este conteo Estos han sido algunos ejemplares Que considero yo Que pueden durarte 500, 600 O hasta un millón de kilómetros Sin problemas Todo dependerá de tus cuidados De tus atenciones Y también no importa si las maltratas No importa si las usas mucho Siempre y cuando tu atención esté presta En que sigan funcionando bien Ellas van a seguir respondiendo Y también dándote muchas buenas características Beneficios Y sobre todo también Mucha seguridad de conducir Si tú consideras que existe otra camioneta Afuera que puede durar eternamente Por favor déjamela aquí abajo En la caja de comentarios Que los leo a todo este video ¿Te gustó? Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.